Cuesta creer que alguien pueda sufrir episodios de violencia a tan corta edad. Sin embargo, es la realidad que viven miles de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Según la primera encuesta nacional de victimización, seis de cada diez adolescentes entre 12 y 17 años han estado expuestos a violencia en su comunidad. 46% ha sido víctima de un ataque físico y 34% ha sido maltratado por sus padres o cuidadores durante el último año. Esto es grave. El niño sufre en los diferentes contextos, familiar, comunitario, a través de los medios de comunicación, a través de internet, en la escuela, etc. Diferentes tipos de violencia y que a mayor violencia que este niño sufre, en su historia de vida hay más depresión y menos autoestima. Hay un punto de quédere que se produce justamente a partir de la adolescencia, que es justamente el paso desde el ciclo escolar básico al ciclo escolar medio. Hay un aumento y una consolidación de la violencia. Por lo tanto, los resultados del estudio nos llaman justamente a intervenir a edades tempranas. El estudio, que abarcó seis dimensiones diferentes, reveló una cruda realidad. El 10% de los adolescentes sufre polivictimización. Es decir, declararon que sufrieron al menos 14 episodios de violencia en su vida. Estamos hablando de una víctima que, por ejemplo, es víctima de maltrato, pero si al mismo tiempo vive en un entorno violento, es víctima de acoso escolar, presencia de violencia entre su familiar, dentro de su familia, bueno, hay una serie de otros aspectos que si no lo manejamos de manera sistémica, digamos, es mucho más difícil trabajar con ella. La evidencia nos ha dicho de manera sistemática que, en la medida que este tipo de experiencias se prolongan en el tiempo, en etapas críticas del desarrollo, son constitutivos de daño a partir de síntomas y signos que son clínicamente diagnosticables y que perduran en el tiempo impactando la edad adulta con todas las consecuencias que eso tiene. La diferencia de género también alarma. Las niñas y las adolescentes están mucho más expuestas a ser víctimas de violencia que los hombres, ya sea de forma física, sexual o por acoso en redes sociales. Aquí no hay que inventar nada nuevo, digamos, eso está ampliamente estudiado, digamos, y claramente las mujeres, por un tema cultural y sociocultural, están en desventaja en relación a los hombres y es producto de la sociedad patriarcal en la que vivimos. Y, por lo tanto, nos lleva a reflexionar respecto a pautas de crianza, a la etapa de desarrollo en que se encuentran las mujeres, digamos, y cómo también logramos equiparar las cosas también en esa etapa de la vida. ¿Qué hace el Estado para proteger a los niños y adolescentes de estos episodios de violencia? Tenemos que hacer políticas públicas, yo diría, más generales, que va dirigida a toda la población y que tendremos que, una vez que analicemos más finamente los resultados y que los entreguemos a la opinión pública, decir, digamos, ahí entregar elementos y herramientas, digamos, para las futuras políticas públicas. Sin duda, desafíos pendientes en los que hay que trabajar, sobre todo en Chile, donde la institucionalidad en materia de infancia está en crisis y donde los niños, niñas y adolescentes no están siendo visibilizados por el Estado.